Subo al PH, pa' que fume, pa' que te emborrache En la cama yo te hago la triple H Una hija, tú te mayúsculas con la H Al volumen no le baje Le mandé dos mil para TH, móvil pa' que no trabaje Haciendo en el Ferrari por el peyaje Y sin condón pa' que el bicho no se me baje Dale, súbelo, sí Desde el ascensor, eso ahí Se te puso húmedo, sí Tírame por Instagram No me gusta dar el número, dale, súbelo Prendemos la cama, fue aunque ella fuma o no El que hubo con ella, sabe que fue un error No tiene video, cuando quiera, súbelo Rebata, muerto y te Chico y corte My gosh Rebata, muerto y te Rebata, muerto y te Young King Oh, 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 oh Oh, 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 oh La legenda nunca maneja y deja ver